Dice, calcula la variación de entalpía de formación del amoníaco. Ojo cuidado. A partir de los siguientes datos de energías de enlace. Te dan las energías de los enlaces. La energía del enlace hidrógeno-hidrógeno es 436 kJ. La energía del enlace nitrógeno-hidrógeno es 389 kJ. Y la energía del triple enlace del nitrógeno es 945 kJ. Bueno, dice formación del amoníaco. Para formar el amoníaco. Y ya sabré que ajustarlo. Para ajustarlo, pones aquí un medio y aquí tres medios, ¿vale? ¿Pero eso te lo da o no se va a formar el amoníaco? Eso no me lo da. Se supone que para formar el amoníaco tengo que saber que se forma con nitrógeno, hidrógeno y de amoníaco. Sí, pero ¿por qué siempre van con dos en plan el oxígeno? El hidrógeno, el cloro, el flúor, el azú, el azú, siempre van de dos en dos. Son gases que a la temperatura de la tierra siempre van de dos en dos. Es algo que se supone que debería saber. El bromo, el cloro, el flúor, el oxígeno, el yodo. ¿Pero y eso? ¿Los halógenos? ¿Eh? ¿Todos menos? No, no, los halógenos, el nitrógeno, bueno y otros más. El oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Es algo que se supone que tú tienes que saber. Son gases de temperatura ambiente y siempre van de dos en dos. Entonces. Aquí no me valdría, o sí me valdría, pero tenía que liarlo un poquito más, haber puesto aquí. N2 más 3H2, 2NH3. Si yo hubiera hecho esto, me hubiera salido el doble de lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque lo que me daría es la energía de dos moles de NH3. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar así. Para que me dé el de uno. Fórmula. A partir de la energía de los enlaces, la entalpía de una reacción es la suma de la energía de los enlaces rotos. Los enlaces rotos dan energía y se suman. Y la energía se gasta en formar enlaces. Entonces, si yo escribo esta reacción N2. ¿Pero por qué ahora es el enlace roto? Es al revés. ¿Qué es al revés? Es esto menos esto, en vez de ser esto menos esto. Porque los enlaces rotos te dan energía y esto te la quita. ¿A ver? ¿Por qué antes? No. Antes era producto menos reactivo. La energía de esto menos la energía de esto. ¿Y ahora es? Y ahora es al revés. Los enlaces te dan energía y luego la gastan en forma enlace. Entonces, esto sería. Se rompe medio enlace de nitrógeno. Tres enlaces de nitrógeno. Se rompe. Tres medios de enlace de nitrógeno. Y se forman. Ojo, cuidado. Tres enlaces NH. ¿Lo veo, no? Porque el amoníaco es NH, NH, NH. Entonces, se forman tres enlaces. ¿Vale? Entonces, esto sería. La entalpía de cerración sería. Enlace roto. Medio. De N2. Que es 945. Más tres medios del hidrógeno. Que es 436. Menos los enlaces formados. Que son tres enlaces de NH. Antes era como que los reactivos eran moléculas enteras. Y ahora son solamente... No, son enteras siempre. Lo que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de los enlaces. Y antes veíamos nada más que las moléculas. Sin tener en cuenta los enlaces que tenía. ¿Dónde es esto? Para sacar los números que nos dan en los otros problemas. Habría que hacer esto con cada molécula. Para ver cómo se forma. Para sacar la entalpía de formación. Pero esto lo dan ya. Esto solo tiene que hacer. Sumatorio de la entalpía de los productos. Menos la de los reactivos. Y aquí hay. Los enlaces rotos. Menos los formados. Y esto da. Menos 40, como así. Es decir, que es una relación exotérmica. No se forma. O cuando te das la energía de los enlaces, tiene que usar esto. Y cuando te das la energía de los enlaces, tiene que usar esto. Y cuando te das la energía de los enlaces, tiene que usar esto. Pero estoy malo. No hay más. ¡Gracias!